¡Feliz Día del Amor y de la Amistad de San Valentines, 14 de febrero de 2021! Les voy a dar una clase sobre criptoeconomía, Bitcoin, Bitcoin Bolt y Electric Cash. Es mi regalo a mis amistades, a mis amores y a todos mis suscriptores de las redes sociales y profesionales. Comencemos por compartir pantalla de la presentación que les he preparado con mucho amor en el día de hoy para que puedan educarse y para que sea más difícil que alguna persona se aproveche. Cuando el Bitcoin sube mucho también hay mucha gente malintencionada, estafadores, hackers o hackers, mejor dicho, haters y deben de extremar los cuidados. Lo mejor es invertir en uno mismo. ATH del Bitcoin, $49,700 dólares en el día de hoy. ¿Qué pasa con el Bitcoin Bolt, BTCV? Nace un rayo de luz y esperanza mañana 15 de febrero. El cash en Coinveni. Los últimos episodios del M2O, Movimiento la Segunda Oportunidad, para que absolutamente todo el mundo, al menos 5 mil millones de personas que tienen acceso a Internet, no se queden sin disfrutar de los beneficios de los Bitcoins y de los Satoshis. El día miércoles, escribí sobre minería SHA-256 de Bitcoins. El día jueves, el récord en el plan platino, pero los récords siguen y hoy va a ser un récord nuevo en la minería del Bitcoin. En el día viernes, hablé sobre el proyecto El Cash o Electric Cash y en el día de hoy son tantas las novedades que no sé ni por dónde comenzar. El documento de 52 páginas lo pueden descargar en la plataforma academia.edu y simplemente pinchan en descargar y van a tener una copia completamente gratis. También lo pueden escuchar en el podcast de su preferencia Spotify, iVoox, iTunes, Google Podcast, etc. Bajo la búsqueda, el movimiento de la segunda oportunidad o Rafa Vila Gut. Para quienes no me conocen, les estoy dando una mini, mini, mini hoja de vida para que puedan saber mis atestados, mis experiencias en grandísimas corporaciones globales como Shell, como Petróleos de Venezuela, como Citigroup, como Manfred, etc. En el día de hoy, nace un rayo de luz y esperanza el 15 de febrero porque el Bitcoin tiene una función muy específica que es reserva de valor pero ocupamos urgentísimamente otra criptomoneda para hacer transacciones muy baratas o a coste cero. Por otro lado, reflexionaremos sobre las lecciones aprendidas del Bitcoin Ball e incluso trataremos de responder si es una mala inversión el Bitcoin Ball a 12, a 24 o a 36 meses. Veremos los puntos de equilibrio en el cual no cobraría recompensas mineras de Bitcoin Ball o de Electric Cash. Y, por supuesto, centraremos toda la presentación en el Bitcoin. Número uno, solamente hay uno. Lo que me permite acometer esta difícil tarea es llevar 360 días como minero ASIC SHA-256, haber estudiado más de 4,000 horas al Bitcoin y a la blockchain y haber escrito mi primer libro de criptomonedas, Hithub, de Bitcoin a Bitcoin Ball, publicado en el mes de mayo de 2020 en la plataforma de Kinley Amazon. Suscríbete al canal de YouTube, RALVI, para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos episodios. Muchísimas gracias y bienvenidos los nuevos suscriptores. Después de alcanzar su máximo histórico prácticamente de 49,000, siempre y lógicamente hay correcciones. No se pueden asustar. Bienvenidos y bienvenidas todos a la criptoeconomía. Es un ecosistema sumamente de actualidad. Verde, verdecito, como el color del dólar. Pero el dólar estadounidense cada vez pierde más vigencia. Lo mismo que el euro y las monedas fiduciarias conocidas como dinero fiat. Entre las noticias más interesantes que han ocurrido esta semana, que va del 8 al 14 de febrero, es que Mastercard dijo el miércoles que planeaba ofrecer soporte para algunas criptomonedas en su red este 2021, uniéndose a una serie de firmas importantes que han prometido un apoyo similar. El anuncio del gigante de las tarjetas de crédito se produce días después que Tesla de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, revelara que habría comprado 1,500 millones de dólares en bitcoins y que muy pronto lo aceptaría como forma de pago. Aquí tenemos de velas diarias desde el día 8 de febrero hasta el 14 de febrero. Tuvimos un máximo histórico el 8 de febrero de 43,700. Otro el 9 de febrero de 48,000. Otro el jueves 11 de febrero de 49,000. Y en el día de hoy, felices y felicísimos los bitcoiners, los mineros, que hemos alcanzado 49,700 dólares por cada bitcoin. Así que en esta semana del 8 al 14 de febrero, hemos alcanzado cuatro altos históricos de bitcoins. Aquí nuevamente la noticia de Coindesk del 10 de febrero a las 5 y 46, actualizado el 11 de febrero. El control de Amazon sobre la economía de Internet parece ser el próximo paso para la moneda y el gigante de comercio electrónico se prepara para lanzar un proyecto de moneda digital en México. Gobiernos están lanzando sus criptomonedas digitales por los bancos centrales. Empresarios y emprendedores están lanzando sus propias criptomonedas como nuestro amigo ingeniero Eyal Abramovich en el cual nos centraremos en el día de hoy que ha tenido ya dos proyectos de criptomonedas como son el Bitcoin Ball que tuvo su bloque Génesis en octubre del 2019 y el Electric Cash que tuvo su bloque Génesis el 20 de diciembre de 2020. Así pues, cada vez más personas sumándose a la criptoeconomía. Según la plataforma BitTimes de Japón que yo sigo, varios empresas y bancos importantes consideran adoptar criptomonedas. Y por supuesto, aquí hacen alusión a Tesla. En la industria de las criptomonedas, la noticia de la inversión de Tesla en Bitcoin hizo titulares, pero recientemente personas como Twitter, Uber y JP Morgan Chase también han dicho que están considerando contratar Bitcoin y otros productos. También se ha revelado recientemente que el Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania que ocupa el puesto 21 en el mundo de activos bajo gestión, ha lanzado la división de Kastadis de activos digitales de Deutsche Bank, que se encarga del negocio de corredores de activos criptográficos. De nuestros amigos de Nueva York de Noticias, CoinDesk, Bitcoin alcanza en el día de hoy los 49,700 dólares. La reflexión del fundador del movimiento La Segunda Oportunidad, que es este servidor, Bitcoin no es para transacciones cotidianas, ni tampoco ETH de la cadena Ethereum, ni USDT, StableCoin, ni XRP. Es decir, falta una pieza clave en el ecosistema para que cualquier persona pueda tomar el bus, pueda tomar una bebida y pueda hacer sus compras de supermercado o de automercado con sus criptomonedas. Y este es el próximo paso del cual vamos a hablar a través de un concepto muy interesante, que es la visión de helicóptero, que muy pocos la tienen o la desarrollan, y que yo la aprendí desde los años de 1980, cuando comencé a trabajar con los mejores traders del mundo, la gente de Royal Dutch Shell, en Caracas, Venezuela, en el Cubo Negro, al lado del aeropuerto metropolitano La Carlota. Bitcoin alcanzó una nueva marca máxima de 49,716 dólares con 44 céntimos, superando la marca anterior de poco más de 49,000 del jueves. Si los árboles no te dejan ver el bosque, elévate. Hay muchas personas que tienen gringolas o tapaderas que solamente están viendo los altcoins. Señores y señoras, suscriptores, el momento actual es el del Bitcoin. Únicamente del Bitcoin. Otros proyectos, como pueden ser de nuestro amigo Eyal Abramovich, están apenas comenzando. El cash va a ver su primera cotización mañana. No pueden poner toda la carne en el asador por proyectos que no sabemos nada, absolutamente nada y ni siquiera la primera cotización o por proyectos que han resultado casi fallidos como el Bitcoin Ball, BTCV, que cumplió el hito de ser la primera moneda con reversibilidad en la cadena de bloques inmutable en 144 bloques o 24 horas. Pero su forma de diseño de tres claves privadas han hecho que sea inmanejable. Es como que si en una tarjeta de crédito usted tuviera tres firmas o un cheque lo tuviera que firmar con tres firmas. Eso es o ha sido hasta el momento muy difícil de educar a la comunidad. Y aparte de estos proyectos, por supuesto, están los que despectivamente se llaman los cheat coins. Así pues, abran sus ojos, tomen el helicóptero y elevense para que puedan ver todo el panorama de la criptoeconomía y no lo van a hacer solos, lo van a hacer de la mano del movimiento La Segunda Oportunidad de los Líderes, de los Mineros, de los Traders, de los Educadores. Los usos de la criptoeconomía es muy clara. Bitcoin, BTC, el único proyecto consolidado como reserva de valor. El Bitcoin es el oro digital con una adopción masiva, como hemos visto en el año de 2021. Es del pueblo para el pueblo. No se necesitan intermediarios, ni exchanges, ni plataformas. Es de persona a persona, entre pares. Y con plataformas como la de Mining City, nos podemos enviar bitcoins a costo cero. Óigalo muy bien. Enviar bitcoins a costo cero. Los altcoins compiten por diferentes objetivos. Pueden ser monedas emitidas por bancos centrales, como el yuan digital, o el petro, o el dólar arena de las Bahamas. Pueden ser establecoins, como el USDT. Pueden ser medio de pago de contratos inteligentes, como el Ether de la cadena Ethereum. Pueden ser para transferencias bancarias, como el XRP. Pueden ser proyectos para tener una confidencialidad absoluta. En los cuales ni siquiera se sepa la llave pública. Entre estas monedas hay proyectos descentralizados y centralizados. Y entre más de 8000 proyectos se encuentran el BTCV o Bitcoin Ball y el Electric Cash o el Cash. El Bitcoin definitivamente es la primera criptomoneda, como vemos, en el ranking de CoinPaprika y en absolutamente todos los rankings de todas las plataformas, de todos los exchanges, de todas las casas de cambio. La segunda criptomoneda y la primera en número de transacciones es ETH, Ether de la cadena Ethereum. Y la tercera criptomoneda, que es la primera en volumen de transacciones, es el USDT o CETER. De cuarto lugar está para transacciones bancarias el XRP. Y de número 5 está el proyecto ADA Cardano. Esos serían los top 5 en el ambiente de las criptomonedas. Hoy día de San Valentín el Bitcoin por pocos minutos estuvo por encima de Tencent en el puesto número 8. En el momento que capturé la pantalla ya había bajado al puesto número 9. Pero como ven, la capitalización de mercado en 48,726 del Bitcoin es de 906 billones. Y la capitalización de mercado de Tencent en el 99.10 es de 939 billones. Están muy a la par. Ambas activos están de puesto número 8. Y por debajo viene Tesla. Aquí tenemos la cotización de la empresa china Tencent Holdings, que ha tenido un comportamiento parabólico en el 2021. Como vemos en el gráfico de un año de Yahoo Finance. Según la gente de Bloomberg, todos los mercados, al día 12, que fue el día viernes, todos los sectores prácticamente menos el real estate y la generación de electricidad, estaban verde, verdecito. El sector de energía, de material, financiero, de salud, de industria, de tecnología, de información, de consumo, etcétera. Verde, verdecito. Llegamos así a comentar de un ingeniero inventor y que tengo muchas ganas de reunirme con él porque he chateado, he interactuado por LinkedIn, me he intercambiado correspondencia electrónica. Se trata de el ingeniero Eyal Abramovich, que ven en la fotografía montado en su vehículo, que es una réplica exacta del viaje al futuro. Y aquí les hago una reflexión. ¿Sabes cuántos intentos fueron para la bombilla eléctrica o el bombillo? De eso les estaré hablando un poco más tarde. Según las últimas declaraciones de Eyal Abramovich, el Bitcoin es como un viaje al pasado por el poder repetir la historia del Bitcoin. Pero ese viaje ha sido fallido. Y el Electric Cash es otro viaje al pasado para quienes no aprovecharon que realmente el Bitcoin Ball tuvo seis meses espectaculares. Y quienes no los pudieron aprovechar, como yo sí pude aprovecharlos, podrán seguramente hacer seguimiento al Electric Cash que cotiza mañana por primera vez en CoinBene. Así pues, vamos a montarnos para poder aprovechar de viajar al pasado y también de viajar al futuro. El plan platino, que es el que yo le recomiendo después de que hago un análisis de necesidades de Bitcoins para aquellos que tienen suficiente presupuesto y que no ocuparán 12 mil 600 dólares por los próximos cuatro años, es que se pongan a minar Bitcoin. En el gráfico hasta el día 12 de diciembre, no el día de ayer, vemos la tendencia de la minería del Bitcoin y del Bitcoin Ball. Y maní, imagínense cómo se va a disparar cuando nos paguen en pocos minutos las recompensas. Hoy, 14 de febrero, día de los enamorados. Será algo fabuloso, será un regalo lindísimo que vamos a recibir los Bitcoiners. Lamentablemente, el Bitcoin Ball está de capa caída y aquí voy a analizar las cuatro o cinco claves que explican por qué este proyecto se vino a menos. El Bitcoin Ball, cuando capturé su lugar dentro de las 100 primeras criptomonedas, estaba en el lugar número 76. Y de acuerdo a la gente de Coin Paprika, en un mercado en el que el Bitcoin ha roto cuatro récords y todas las altcoins están verdes, verdesitas, el Bitcoin Ball está perdiendo en una hora, en 24 horas, en una semana, en un mes y también en un año. El Bitcoin Ball es una criptomoneda con su propia cadena de bloques. El precio actual de un Bitcoin Ball es de 54,99. Bitcoin Ball se lista en 11 exchanges con un total de 19 mercados activos o pares. El volumen de 24 horas del Bitcoin Ball es de 7 millones de dólares, mientras la capitalización de mercado es de 607 millones de dólares, que la coloca en la posición 76 entre todas las criptomonedas. Puede encontrar más información sobre Bitcoin Ball en su explorador. También puede conseguir más información del Bitcoin Ball en el libro que escribí y que publiqué, GitHub, de Bitcoin a Bitcoin Ball a la venta en dos versiones. La versión digital a 2.99 dólares y la versión en tapa blanda en papel. El precio depende del país donde usted se encuentre y si quiere tener un precio más reducido, ya pasó el periodo de exclusividad de tres meses. Yo se lo puedo vender directamente y acepto Bitcoins, Bitcoin Ball y Electric Cash. Aquí vemos en esta gráfica semanal como el récord histórico del Bitcoin Ball desde su nacimiento hasta el 3 de agosto del 2020. A partir de ahí ha sido un mercado bearish de osos a la baja, con algunas correcciones al alza, pero no han sido suficientes para cambiar la tendencia a la baja, acercándose muy peligrosamente al punto de equilibrio, como fue ya en el mes de diciembre y en el mes de enero nuevamente el Bitcoin Ball se está acercando al punto de equilibrio en el cual los voltes no cobrerían nada, cero patatero. El Bitcoin Ball no fue tan bien diseñado, ahora todos nos damos cuenta que el tener dos reducciones al año y el haber comenzado con 175 no fue las mejores decisiones para este proyecto, que comenzó a minarse el 7 de octubre de 2019 por siete meses, cuya segunda era comenzó el primero de mayo de 2020 a 150 de recompensa, cuya tercera era comenzó el 3 de noviembre del 2020, nos encontramos en ella a 125 de recompensa. Al final de esta tercera era van a haber minado 60% de todos los Bitcoin Ball. Y en el 2021, que es el año en que nos encontramos, va a tener una reducción a 100 y va a tener otra reducción a 75 en el mes de mayo y en el mes de noviembre. En el 2022, vuelve a tener dos reducciones a 50 y a 25 y en el 2023 va a tener otra dos reducciones a 12.5 y 6.25 para alcanzar un 94% minado. Por lo tanto, el Bitcoin Ball fue bien conceptualizado para revertir cualquier transacción por error o por hackeo en 24 horas, pero no fue tan bien diseñado. Además de eso, se centralizó a través de un hard fork el día 28 de abril de 2020, cuando mi libro ya estaba escrito. Buscando proteger los intereses de los mineros Volters, solamente se protegió los intereses de los accionistas de las granjas mineras, grupos de Corea del Sur, grupos de Israel, grupos de Polonia, de los cuales hablé en el día de ayer. Como los hermanos Pellet, como la familia Abramovich, la familia Rowowski y los 10 gobernadores, como Janil Park, John Heung y el doctor José Manuel Torres Martínez. Ayer dije que era González y fue un error. Es José Manuel Torres Martínez. Ayer fui a comprar más libros de criptomonedas que él escribió y adivinen que están completamente agotados en todas las librerías internacionales. Les recomiendo que lean el libro Criptomonedas por José Manuel Torres Martínez de Gestión 2019, Editorial Planeta, Barcelona, España. Los Volters hasta el momento solo han recibido 100 días adicionales por las molestias causadas. No hay fecha conocida para descentralizar ni para devolver los Terahash que pertenecen a los Volters y que unilateralmente y sin permiso tomaron prestados por dos o tres meses. Greg Rowowski, que es el CEO de Ciudad Minera, de forma pública y notoria, ofreció compensación por los inconvenientes. Ahí hay un error de tipeo en la segunda sala de redacción del segundo del 2020. Por lo tanto, se espera que en el evento de Dubai regional del mes de febrero hayan nuevos anuncios de cómo nos van a compensar a los Volters por haberse excedido en el plan de préstamo de los Terahash para minar Bitcoin y no Bitcoin Vol. Se concluye, por lo tanto, que el proyecto BTCV o Bitcoin Vol ha tenido deficiente gobernanza por parte de los actores interesados principales, como son los CEOs, como son los accionistas, como son los proveedores y como son los empleados de la Digital Mining Organization, de MindBest, de Mining City y sus proveedores. También la empresa Electric Bolt. Aquí tenemos el desafortunado gráfico del Bitcoin Vol expresado en dólares y en Bitcoins. La línea verde es expresado en Bitcoins y el precio del Bitcoin Vol desde el mes de agosto ha perdido más del 97% en Bitcoins. Una barbaridad. Han habido promesas no cumplidas. Aparecerá en CoinMarketCap su capitalización de mercado. Fue prometido en abril del 2020. La minería desde el espacio por satélite del Bitcoin Vol fue prometido en junio del 2020. Tomaremos prestado su hash rate por dos o tres meses. Fue prometido el 7 de septiembre del 2020. Tendríamos una página nueva y una empresa nueva. Electric Bolt fue anunciada el cuarto trimestre del 2020 por Ejal Abramovich. Todas estas promesas están retrasadas o desde el punto de vista de mucha gente han sido incumplidas. La minería fusionada y otras funcionalidades se agregaron en un segundo whitepaper versión B1.0 del Bitcoin Vol original que buscaban subsanar algunas de las deficiencias del primer whitepaper del Bitcoin Vol. Si a estas alturas usted es un Volter y no se ha leído el primer whitepaper y el segundo, le recomiendo que lo hagan. Un exchange a la semana prometida en el mes de septiembre por EMAX y por Gregory Rogowski tampoco se ha materializado para el Bitcoin Vol. Hay muy poca usabilidad de la moneda BTCV. Prácticamente solo sirve para comprar planes de minería de El Cash o de Bitcoin Vol para hacer stacking, pero el Bitcoin Vol ni siquiera es aceptado por Mining City para comprar los seis planes de minería de Bitcoin. Imagínense, la humanidad no estaba lista para el Bitcoin Vol. Para manejar tres claves privadas es como si una tarjeta de crédito o un cheque tuviera tres firmas diferentes o tres códigos de seguridad distintos. No se conoció a tiempo al equipo desarrollador del Bitcoin Vol. La idea es muy buena, pero se necesitan entre cinco a diez años para que sea aceptada por toda la humanidad. Mientras tanto, pueden surgir proyectos más innovadores y mejor diseñados que desbanquen al Bitcoin Vol. Por todos los inconvenientes y aprendizajes, no quedó otra que prohibir la minería del Bitcoin Vol en España, en los Estados Unidos, en Filipinas, en Canadá y en otros países donde se accedía a su minería en Mining City vía VPN. Gente independiente como Wallet Investor considera que el Bitcoin Vol es una mala inversión a un plazo de un año. El Bitcoin Vol, su gráfica de precios de una hora de esta semana del 8 al 14 de febrero muestra que está lejísimos de su ATH de 500 dólares. En el momento que capturé la pantalla estaba en 55.74 dólares. Vamos a ver en cuánto se encuentran las monedas en este instante que estoy grabando el programa. Y lo voy a ver en la plataforma de Blog Folio. El Bitcoin Vol se encuentra en 55.95 y el Bitcoin se encuentra en 48.540 con 69 dólares. El ETH de Ethereum está sobre los 1.800 con 1 con 69 dólares. El Bitcoin Cash se encuentra en 680 con 12 dólares. El Bitcoin Satoshi Vision se encuentra en 250 con 40 dólares. El Litecoin se encuentra en 212 con 53. De las monedas interesantes Proof of Work, la que menos vale es el Bitcoin Vol. Todos estos errores se corregirán con Electric Cash. Dios primero. Bien diseñado, impecablemente realizado su cronograma en Puerto Vallarta. Aquí otro error. Yo había dicho que Puerto Vallarta estaba en la costa este o en el Caribe mexicano, pero lo estaba confundiendo con la ciudad de Veracruz. Puerto Vallarta se encuentra en la costa oeste de México. Como ven, todas las personas cometemos errores, errores de humanos, pero por eso hay que hacer correcciones. Entonces, el Bitcoin Vol, que fue una primera experiencia, ha sido mejorado con el Electric Cash. Y este proyecto, su mapa de ruta en su explorador, dice la advertencia de que está en etapa de conceptualización y de que podría ser abandonado por razones técnicas, económicas, legales, etcétera. Quienes se inician desde cero en un proyecto pueden tener potencialmente ganancias muy altas como traders de más del 5.000 o 10.000 por ciento, pero pérdidas igualmente grandísimas. Además de eso, el Elcash cuenta con un ecosistema en el cual está el Bitcoin, está el Bitcoin Vol, está la criptotarjeta Dreambit y está la nueva plataforma de e-commerce Exeno, que a diferencia de Amazon y de otras plataformas como la China, el Exeno va a aceptar Bitcoin, Bitcoin Vol, para comprar productos y servicios. El día 12 recibí la bienvenida al newsletter. Gracias por suscribirse al boletín Exeno.com. Te uniste a la comunidad del primer comercio electrónico operativo a nivel mundial que ofrece pagos con criptomonedas. Nos complace anunciar que ahora puede registrar su cuenta. El proceso es realmente sencillo e intuitivo. Una vez que se haya registrado correctamente, podrá explorar nuestra oferta y realizar su primer pedido. Puede elegir entre cientos de productos, incluidos los teléfonos inteligentes, televisores, cámaras, computadoras portátiles, más nuevos y mucho más. Si tiene alguna pregunta sobre las funcionalidades de nuestra tienda Exeno, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Estamos en disposición para hacer sus compras en Exeno, una experiencia maravillosa. Bueno, chequeando aquí los anuncios que me llegan vía Telegram, arroba análisis necesidades de Bitcoins y vía WhatsApp. Quiero hablarles de un personaje, Thomas Alva Edison, que nació en 1847 en el siglo XIX y que murió en el siglo XX en 1931. Cuando Thomas Alva Edison inventó la bombilla eléctrica, no le salió a la primera vez, sino que realizó más de mil intentos. Hasta el punto de que un discípulo suyo le preguntó el por qué persistía en construir una bombilla, si tras más de mil intentos no había conseguido más que fracasos. Thomas Alva Edison le respondió, No son fracasos. He conseguido saber mil formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Es una reflexión sumamente interesante y para el que no sabía, el Bitcoin no fue el primer intento. En los libros que se han escrito sobre Bitcoin, se hablan de otras iniciativas que ocurrieron antes del 2009. Por si no lo sabían. Las buenas películas siempre vienen de a dos o de a tres o de a cuatro. En la época de los 70, que yo era un adolescente, vi en el teatro con Cresa, cerca de mi casa, en Prados del Este, Caracas, Venezuela, la película Tiburón. Y me encantó, así como me encantó la minería del Bitcoin Ball, desde el mes de febrero hasta el mes de junio. En el mes de junio, el promedio mensual era un 30% de lo que puse en el plan de minería. Imagínense lo bonito, como me encantó la película Tiburón. Las buenas películas tienen una segunda parte. En este caso, no me perdí de Tiburón 2. Como tampoco me pienso perder de El Cash. Sin embargo, para los que me han estado preguntando, no he comprado ni un solo plan de minería de El Cash. Y en esta presentación van a entender por qué. Ya vieron que la rentabilidad, o mejor dicho, las recompensas, porque la minería no es una inversión. Lo que se compra, cobra, es recompensas mineras por 1,100 días o por 1,200 días. Y las recompensas mineras del Bitcoin, con esos récords que antes eran mensuales o anuales, y ahora son cuatro a la semana, prácticamente cada dos días, el Bitcoin llega a un máximo histórico. Por esa razón, yo solamente mino y solamente recomiendo la minería SHA del Bitcoin. Así que les recomiendo que no hay mejor butaca para lo que está sucediendo en la nueva criptoeconomía que comprar un robot en Ciudad Minera y de esta forma puede tener una silla en su casa que esté a miles de kilómetros de Kazajistán o de China donde ocurre la minería real con robots reales. Les quiero pasar dos videos de 0.56 segundos y de 0.36 segundos promocionando el evento del lanzamiento regional del Electric Cash en Dubái este mes. El tiempo ha demostrado el gran potencial del Bitcoin Ball y el liderazgo de Mining City y de MindBest. El poder de la minería de Bitcoin y la universidad de Max Out en la cual yo me entrené y después seguí por mi cuenta comprando libros, leyendo libros y educándome entre cuatro a doce horas al día en lo que es el Bitcoin y la blockchain. Así pues, quienes estén cerca o tengan disponibilidad de algunas millas y estén vacunados o tengan todos los protocolos para protegerse de la pandemia podrían viajar a Dubái y ser testigos como yo fui testigo en Costa Rica de la gira latinoamericana de Ciudad Minera. Así pues, que con esta sonrisa Eyal Abramovich prácticamente nos está diciendo que a la tercera sí va a la vencida y el ecosistema de El Cash, como lo expliqué con detalle se destaca por el stacking, la gobernanza y la segunda capa Para que puedas entender bien esto te recomiendo que escuches o veas el episodio del día de ayer Aquí están las 10 eras de El Cash en el cual ya pasó la primera de un mes y 500 monedas de recompensa hasta alcanzar 2.100.000 monedas minadas Estamos ya en la segunda era que comenzó en enero del 2021 y que va a durar un año en el cual las recompensas mineras van a ser de 75 monedas cada 10 minutos por un año hasta el mes de enero del 2022 El El Cash fácil de usar tendrá otros competidores Son monedas o proyectos para realizar transacciones cotidianas de forma fácil y barata que no es posible hacerlas ni con Bitcoin ni tampoco con ETH y con otros proyectos El El Cash no busca por lo tanto competir con Bitcoin BTC ni con Bitcoin Ball BTCV pero tendrá que competir con Litecoin Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision y muchos otros proyectos presentes y futuros De acuerdo al explorador de El Cash en el día de hoy un total de 8.357 transacciones muy poquitas billeteras un hash rate de 1.439.000 terahash por segundo o 1.4 exohash por segundo y 2.404.000 monedas en circulación con 578 billeteras de las personas que se están preparando para depositar hoy desde las 3 de la mañana hora de América Central el cash y mañana comienza el trading 15 de febrero me parece que a las 10 de la mañana hora de Costa Rica lo cual les voy a confirmar en un momento el bloque que se estaba minando en el día de hoy era el 8.259 a las 14.49 y 32 hora universal de internet bajo la etiqueta centralizada el cash pool cuando se minó el Bitcoin Ball su bloque génesis era abierto y cualquier pool de minería pudo haberlo minado pero este proyecto comienza con el handicap que solamente es minado por el pool de El Cash del cual no conozco muchos detalles sería fabuloso que fueran diferentes granjas mineras o pools de minería los hitos de El Cash hasta el momento 2020 y 2021 su bloque génesis o cero fue minado el 20 de diciembre del 2020 y la primera era con 500 monedas de recompensas duró hasta las 2.100.000 El Cash en circulación del mes pasado la segunda era en el bloque 4.200 hoy 14 de febrero 8.259 se comienzan a depositar en el primer exchange CoinBene a las 17 horas GMT más 8 que equivalen hora de México y América Central GMT menos 6 a las 3 de la mañana de América Central y de México es decir que ya llevamos varias horas en los cuales se pueden hacer los depósitos de El Cash ers mañana 15 de febrero a las 6 de la tarde GMT más 8 que corresponde a las 10 de la mañana que es la hora de Costa Rica GMT menos 6 en América Central y México ocurrirá la primera transacción por lo tanto nace un rayo de esperanza a la comunidad de Bitcoiners Voltes y El Cash de Ciudad Minera o Mining City y de todo el mundo de acuerdo al explorador es minado por El Cash Pool según mi entendimiento es de MineBest y de Mining City esta presentación no es con carácter diferente al de educarlo no busca que usted haga ningún tipo de pago ni de inversión de acuerdo al Twitter de Electric Cash ahora ya está disponible para que usted haga los depósitos y mañana estará disponible para el trading ayer estuve dando conferencias face to face a una amiga en Multiplaza Zapote y a un amigo de Monteran ambos sumamente entusiasmados por iniciarse como Bitcoiners pero también en conocer por qué fracasó el proyecto de Bitcoin y qué expectativas hay para tomar beneficios y ventajas del proyecto de Electric Cash con fines ilustrativos y educativos aquí he calculado el punto de equilibrio en el cual se dejaría de cobrar recompensas mineras en Mining City o Ciudad Minera de acuerdo a la fórmula matemática a los ingenieros nos encantan los números y la fórmula en la cual las recompensas mineras dependen de sus terahash alquilados la tasa global de hash rate los bloques minados por mes que en este mes de febrero son 40.032 bloques 4.032 porque son 144 por 28 días las recompensas para el Bitcoin son 6.25 monedas cada 10 minutos para el Bitcoin Ball hasta el mes de mayo es de 125 monedas cada 10 minutos y de el cash hasta enero del 2022 es de 75 monedas cada 10 minutos y todo esto hay que multiplicarlo por el valor de la moneda y restarle el costo de 0.0475 kilovatios hora entonces para un hash rate de 160 millones de terahash por segundo el precio de equilibrio que por debajo de él no cobraría recompensas mineras en el caso del Bitcoin sería 12.250 dólares y en este momento está en 50.000 dólares es muy poco probable que el Bitcoin baje en estas alturas de los 20.000 dólares y mucho menos probable que baje de los 10.000 dólares esa es la razón principal por la cual yo he basado mi estrategia desde el mes de noviembre diciembre y enero en enfocarme en la minería del Bitcoin pero hacer un seguimiento estrecho a las monedas de las cuales estoy enamorado como son el Bitcoin Ball que escribí un libro y el Electric Cash que están haciendo en el día de hoy y que tendrá su primera cotización en el día de mañana el punto de equilibrio para el Bitcoin Ball en el cual los voters dejarían de cobrar recompensas mineras suponiendo que hubiera una tasa global de 11 millones de Tera Hash por segundo sería 42 dólares sin embargo el precio del Bitcoin Ball está ahorita en 55 dólares y los pronósticos de Wallet Investor es que en 12 meses pueda llegar a 3 dólares por lo tanto existen altísimas probabilidades de que el precio del Bitcoin Ball en este mes de febrero y los próximos semanas pueda bajar por debajo del punto de equilibrio en el cual los votes no cobrarían recompensas por eso a nadie que me pregunte yo le recomiendo la minería del Bitcoin pero si una vez que le he explicado las potenciales ganancias y las potenciales pérdidas la persona insiste en tener un plan de minería del Bitcoin Ball me parece genial porque nadie puede saber el futuro y nadie puede saber si el Bitcoin Ball de hoy en adelante comienza a escalar en su precio con las últimas medidas de la plataforma de e-commerce y con el apoyo del el cash pasemos a ver el escenario del punto de equilibrio con fines únicamente educativos de una ilustración de el cash suponiendo la tasa de hash rate de un millón cuatrocientos mil terahash por segundo o 1.4 exohash si el electric cash tiene un precio menos de nueve dólares no se comprarían recompensas mineras porque el costo de la electricidad sería más alto que las recompensas mineras del electric cash esto es con fines académicos y educativos el pronóstico para la próxima semana del 15 al 21 de febrero gran volatilidad de el cash lo cual le gusta a los traders y a los especuladores como el amigo que estuve dándole la charla en el club de golf Monterán en el día de ayer en la noche y como mi amiga empresaria colombiana que le estuve dando la charla en multiplaza del este en zapote por lo tanto el precio de la cotización de el cash debería estabilizarse en su primera semana alrededor de 10 dólares para que a un millón cuatrocientos millones de terahash o un punto cuatro exahash haya pago de la recompensa minera de el cash riesgos altísimos de no cobrar recompensas del bitcoin vol y del electric cash la próxima semana por un lado si el precio del bitcoin vol cae por debajo de 40 dólares y hay una potencia de 11 exahash por segundo sencillamente no habrán recompensas mineras para los volters si el precio del electric cash no se estabiliza en más de 10 dólares a una potencia de 1.4 exahash es poco probable que se compre recompensas mineras por lo tanto eso es lo que todos vamos a hacer testigos a partir de mañana lunes 15 10 la mañana hora de méxico y de costa rica 11 de la mañana hora de colombia y de panamá 12 del mediodía hora de venezuela tenemos a los fundadores de el movimiento la segunda oportunidad en europa en méxico en nicaragua en costa rica en colombia en venezuela y en chile lo que yo haré en febrero del 2021 y posiblemente los líderes del movimiento la segunda oportunidad la minería SHA 256 del bitcoin btc preferiblemente con planes platinos de 138 varios líderes me habían anunciado que si el precio del bitcoin rozaba o pasaba los 50 mil dólares que estamos a 300 dólares entonces ellos comprarían más planes de minería del bitcoin esta semana seguimiento a el cash su primera cotización además estoy dispuesto a acumular todas las comisiones que pueda recibir por promocionar o hacer trading con el cash y por supuesto las personas con experiencia en trading saben que hay que tener paciencia es lo más importante comprar barato y vender caro el en tercer lugar si recibo bitcoin vol por comisiones o porque vendo mis libros o por donaciones por la manera por la manera que sea excepto por minería porque no tengo ningún robot minando el bitcoin vol las vendería todas porque las expectativas es que el precio del bitcoin vol vaya en los próximos 12 meses de 3 a 10 dólares y volvería a comprar muchos bitcoin vol porque le tengo fe a esta moneda ya que escribí el libro hit hoop de bitcoin a bitcoin vol solamente si llegara a niveles de 5 dólares por aquello de comprar barato y vender caro por los momentos no haré ni recomendaré la minería ni el stacking ni la acumulación del btcv un proyecto que necesita tiempo para recuperarse sin embargo le hago un seguimiento diario esta semana también fue la inauguración en china del calendario solar y lunar y el inicio del año del buey de metal recibí de mi querido patrocinador que me chinea todo el tiempo me tiene muy bien informado José Luis Santa María Santa esta bella ilustración de un buey y no se lo pierdan que yo nací en el año de 1961 en el mes de mayo por lo tanto yo nací en el año del buey de metal y después de varios ciclos que voy a cumplir 60 años en el mes de mayo estamos nuevamente en el año de buey de metal que para mucha gente nos representa el buey de oro así que espero que este 2021 sea el año en que esté casi listo o listo para el rango de gobernador feliz día del amor y de la amistad muchísimas gracias por llegar al final de la presentación sobre bitcoin su máximo histórico sobre el bitcoin ball las razones por las cuales ha fracasado hasta el momento y sobre la moneda que están haciendo mañana su primera cotización el electric cash a las 10 de la mañana hora de méxico a las 11 hora de panamá y de colombia a las 12 hora de venezuela como podemos ayudarles recuerde que nosotros ofrecemos el análisis de las necesidades de bitcoin para ayudarlos a entender su cifra de independencia financiera sus objetivos financieros en el cual a través de la minería del trading de la acumulación usted podría alcanzar su objetivo concretos su pensión su jubilación o por qué no si usted sueña con ser multimillonario también podría alcanzarlo este documento incluyendo todos los adjuntos en todas las plataformas contiene información disponible para el público general y nuestra comunidad de criptomineros empresarios digitales traders y gente común y corriente del movimiento la segunda oportunidad M2O y estas fuentes han demostrado ser confiables a pesar de ello no podemos garantizar la integridad o la exactitud de la información no vaya a ser alguien que me diga que me equivoqué calculando la ilustración de los puntos de equilibrio por eso les puse las fórmulas y las premisas todas las opiniones y estimaciones son a la fecha de publicación hoy día de San Valentín al ser las dos la una y media de la tarde hora de Costa Rica y pueden variar en cualquier momento sin necesidad de notificación la información contenida no es una producción de resultados ni se asegura ninguno y tiene derechos de autor si usted va a utilizar parte de mis vídeos o de mis audios o de mis documentos publicados debe de pedir permiso al autor muchísimas gracias por su amabilidad que continúen pasando un excelente día 14 de febrero de la amistad y del amor y que tengan una espectacular semana del 15 al 21 de febrero del 2021 Dios primero chau chau los quiero mucho cuídense y guarden todos los protocolos y guarden